hola amigos bienvenidos a mi canal cocina con chabelita a hoy les voy a preparar una rica bebida este que es aquí en acapulco todos este la hacen la toman es muy rica esa bebida se llama chilate aquí tengo el cacao es medio kilo este un kilo de arroz un kilo de azúcar y un rollo de canela vamos a poner a al azar los el cacao a dorarlo como las semillas primero pero mientras se está dorando ponemos a remojar el arroz porque éste se remoja para poderse moler primeramente voy a dar una lavadita a mi arrocito porque pues ya ves que tiene tierra y antes de ponerlo a remojar le damos una lavadita miren en este caso yo ahorita estoy usando arroz quebrado pero también pueden este echarle arroz entero ahorita lo voy a le voy a dar una lavadita para que ya se ponga a remojar ya puse remojar el arroz ahora voy a poner el sartén para dorar el cacao ahorita ya le echamos el cacao para que se vaya dorando miren amiguitos vean como está quedando ya asadito lo vamos a asar bien bien doradito para que quede bien tampoco no se va a quemar que esté dorado no ha quemado o lo estoy meneando para que se dore bien que no se queme y va a quedar bien sabroso el chilato van a ver miren ya vean como va quedando ya se va dorando ya va quedando más frietito porque estaba rojo pero ahorita ya va cambiando de color así se tiene que dorar bien como las semillitas pues así se tiene que dorar ya vean que ya va quedando bien doradito ya cambió de color ya van quedando frietitas ya no está rojo ya porque ya se está dorando bien todo le tengo que menear y menear para que se dore bien y no queden unos crudos y otros dorados miren amigos ya está ya lo voy a bajar para que se enfríe y poderlo espelar si no se me va a quemar si miren amigos ya está bien doradito ahora vamos a esperar tantito para quitarle la cascarita pero así aunque sea calientito se le puede quitar miren se le quita la cascarita ya queda la semillita ya la semillita ya queda limpia todo se le tiene que quitar la cáscara y ya luego se va a moler está caliente todavía pero así le vamos a quitar la cascarita miren así es más fácil porque ya está bien doradito y rápido se le quita la cáscara miren aunque está calientito pero se le quita rápido la cascarita y así se le vamos a se le va a quitar a todos a todos se le va a quitar todas tengo que quitársela para que quede limpiecito ya nada más para molerse y preparar el chilate mientras mi arroz se está remojando ahorita que termine de quitarle la cáscara vamos a ver el segundo paso por lo mientras hay que quitarle toda la cascarita aquí al cacao para que quede bien limpio miren amigos ya está bien doradito ya está peladito digo el cacao ya está pelado ahora este le voy a quitar el agua al arroz para llevármelo a moler porque yo lo llevo a moler en un molinito especial porque aquí bueno ustedes pueden molerlo en la licuadora si quieren si no pueden no tienen un molino yo no tengo pero lo llevo con una vecina que ella me muele el cacao y el arroz para que quede bien ya la pasta entonces ahorita nomás le retiro el agua y ya lo voy a llevar a que me lo muela la señora ya lo voy a echar aquí a mi cubetita todo el arroz para llevarlo a moler ahorita lo vamos a a llevar a moler en el molino porque pues aquí no no este no tenemos el molinito especial así que lo tenemos que llevar allá allí con la vecina miren amigos ya está aquí el arroz en la cubetita luego el cacao y la canela lo voy a llevar a moler pero recuerden amigos que ustedes lo molen en su licuadora porque si no tienen un molinito especial para molerlo lo deben de colar bien para que no quede no le quede la este el gabazo y se haga mucho así o sea que le quede mucho gabazo pues adentro se tiene que colar ya bien coladito pues ya ya este le pueden echar la azúcar y el agua que como ustedes quieran unos dos litros o tres litros de agua porque para hacer esto es este medio medio tambo de esos de agua de esos que venden de manteca es medio tambo pero para medio kilo y se le echa un kilo de azúcar esto se debe echar cuando ya esté molido ya para preparar el agua para preparar la bebida si lo van a moler en la licuadora tienen que mezclarlo todo así junto con el arroz y la canela no lo vamos a quitar así porque luego lleva basurita y para que no se revuelva ahí con la basura pues ya con esto ya bueno si quebradita la canela y ya lo pueden revolver así con el arroz para que lo muelan en la licuadora y ya este ya que esté bien molidito lo cuelan y ya preparan su agüita su bebidita que va a quedar pero le ponen el azúcar pues no no así sin azúcar le van a poner el kilo de azúcar a un medio kilo de cacao y un kilo de arroz miren esto rinde hasta cinco litros de agua si les queda espeso pues le pueden echar otro medio litrito pero si ustedes lo quieren más espesito pues así lo dejan entonces como a ustedes les guste espesito ralito como quieran pero sabe más sabroso medio espeso no muy espeso pues pero si este sale bien sabroso miren ustedes lo pueden moler en su licuadora si tiene una buena licuadora porque yo la mía pues es de esas sencillitas que nada más es para moler el jitomate y el chile y no aguanta se quema entonces yo por eso lo voy a moler ahorita voy a llevarlo a moler y regreso para echarle el azúcar y el agua para que vean el agua que se le va a echar que se le va a echarle el agua 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 Gracias por ver el video. Miren amigos, ya se está moliendo aquí el jazado con el arrozito y la canela para hacer el filate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya le voy a ir echando ahí, a disolverla bien para que lo deje ahí a la olla, a la ollita. Acuérdense amiguitos que para hacer esto es un kilo de azúcar para medio kilo de cacao y un kilo de arroz. Y un rollito de canela para que se pueda hacer el filate. Ya se muele todo y se revuelve con el azúcar. Ahora lo revolvemos bien con el azúcar. Para sacar un poco y ya echar al agua lo que vamos a hacer de bebida. Miren, vamos a revolverlo como si estuviéramos amasando la masa para hacer las tortillas. Entonces, la vamos a revolver bien con el azúcar para que quede bien endulzadito. Que no quede simple, que quede bien. Ya no va a ser necesario que le echen más azúcar con esto y ya va a quedar. Miren, amigos, ya está. Ya estoy revolviendo la pastita para poderla echar ahí en la olla para que se haga ya la bebida. Que no quede, este, las bolitas, que quede bien, bien disuelto pues, como la, como la maicena para hacer atole. Así tiene que quedar. Y todavía lo vamos a colar. Hay que colarlo bien. Para que no le queden bolitas ahí. Miren, amigos, ya lo disolví. Ahora lo voy a colar. Le queda todavía. Ahorita lo vamos a disolver bien en la... En el agua porque... No se, este... No se disolvió bien, pero ahorita lo disolvemos. Miren, amigos, ya quedó el chilape. Ya está bien. Está bien, este, de dulce. Ya está bien de todo. Ya aquí ya le eché unos pedacitos de hielo. Pero aquí tengo unas bolsas que también se las voy a echar. Nada más para que se enfríe y que no pierda el sabor. Pues, esto se lo voy a echar ahorita. Y, este... Y, pues, ya es esto lo... Por hoy vamos a probarlo primero. Voy a echar las bolsitas de hielo para que nada más... Para que quede bien frío. Miren, amigos, como quedó. Quedó bien sabroso, miren. Ahora vamos a probarlo. Está bien riquísimo. Bien deliciosa la bebida, miren. Vamos a probarlo, amigos. Para que vean que está bien delicioso. Está bien rica la... El chilate está muy rico, la verdad. Vienen en su punto de dulce y frío. Amigos, miren. Si vienen a Acapulco, no se vayan sin probar su chilate. Porque, la verdad, está muy delicioso. Y, bueno, nos vemos... El día miércoles, en el Estado de México, en Santa María, a Joloapa. Allí, en la parada de Reyes, está un puente y está la entrada para adentro. Pero allí, en la avenida principal, allí voy a estar. Para que vayan a verme. Miren, amigos. Voy a llevarles, este... La pasta para el chilate. Voy a llevar, este... Pinole. Este... También café. Y la semilla de la jamaica, también, para que lo hagan. Bueno, entonces, ya les digo, es, este... Santa María, a Joloapan, Tecama. Ahí donde está el puente. Está, este... Que es la parada de Reyes. Allí nos vemos. Espero que... Que me vayan a visitar, pues. Quiero verlos también. Saludarlos. Ahora sí que nos vemos el día miércoles, si Dios quiere. Allí en Santa María, a Joloapan, Tecama. Bueno, nos vemos el miércoles 3 de marzo. El día 3 de marzo nos vemos allí, que es día miércoles. En esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Yo allá los voy a recibir con mucho gusto. Si ustedes van a verme, a visitarme. Yo ahí voy a estar para recibirlos. Todo el día 6 de marzo nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.